Le damos la bienvenida por acá al exgobernador de Sonora y el senador Manifabio Beltrán. ¿Cómo estás, Manifabio? Muy bien, José Alberto. Un gusto en saludarte. Otra vez aquí, visitándote. A ver, y un gusto como siempre. A ver, la última vez que hablamos hace como dos meses, creo que no me acuerdo, del último tema, precisamente hablábamos que si Alito se iba a reelegir, iba a haber una revolución. Y se reelegió, digo, le valió todo, las voces de quien sea, se quedó con el partido y ya vimos cómo reaccionó. Y ahora, pues, se vengó de ti, se amenazó. Bueno, y no más de ti, porque no fue contra Beatriz Paredes, Enrique Ochoa, Aurelio Nuño, quién más, fueron como cinco o seis más exdirigentes y todos. A ver, te saca del grupo parlamentario del PRI, Manifabio. Sí, todavía esto no se acaba. Pero, ¿por qué no le damos desde el principio? Desde su primera elección, la elección aquella que muchos impugnamos en tribunales porque se constituyó en una farsa, pero que la legitimó el tribunal, estuvimos alzando la voz de que él no era una persona con las características que un partido político histórico como el PRI necesitaba para superar el gran reto de haber perdido las elecciones de hace seis años. Y lo combatimos. Pero el tribunal dijo que había sido una elección que debería calificarse como legal. De tal suerte que toleramos el tema porque era la legalidad de por medio. Pero pasan esos tres años o cuatro años con resultados realmente muy lamentables por parte del partido en el cual él se pasa echando la culpa a los exgobernadores o aquellos candidatos que estuvieron en competencia y no asume su propia responsabilidad y al terminar su periodo que se había comprometido a retirarse para darle frescura al partido, nueva dirigencia, nuevas acciones, personalidades, hace una asamblea que no tiene de ninguna manera legalidad porque la hace en el periodo en el que todavía no se han terminado las elecciones de calificar y eso está prohibido por la ley y cambia los estatutos para fijar la reelección de la dirigencia hasta por tres periodos de cuatro años. O sea, por doce años, por la eternidad. De tal suerte que se pone y dispone de ese partido político como de su propiedad. Por eso es que hay tanta insatisfacción en muchos de los cuadros del PRI en el que yo me cuento porque no consideramos que sea lo mejor enfrentar lo que son los resultados, los más desastrosos resultados electorales que ha tenido el PRI en una candidatura a la presidencia o en una elección presidencial y que los quiera hacer con reelección en lugar de con cambio. Nosotros decimos, esto se tiene que enfrentar con una gran reflexión. Una asamblea donde verdaderamente deliviremos y que se haga dentro de la legalidad. Él hizo la asamblea antes de un mes de los resultados desastrosos. Eso hizo que varios de los expresidentes del partido, de los exdirigentes, de exgobernadores y mucha clase política le dijera, no puede ser así la manera como encaremos el futuro de este partido. Y por eso lo hemos llevado a impugnar en el Instituto Nacional Electoral que deberá de decir si son válidos o no los nuevos estatutos y la asamblea que se llevó a cabo en términos ilegales. Y si esto sucede, posteriormente el Tribunal Electoral de la Federación deberá de sacar sus conclusiones. Bueno, lo único que hemos estado haciendo es impugnar la asamblea. Él responde de manera virulenta de que estamos atentando en contra de la unidad del partido, por el contrario y por el amor de Dios. Lo que estamos haciendo es impulsando una posición de quienes deseamos que esto se asuma con la responsabilidad de lo que sucedió y lo encaremos con nuevas propuestas. Esto no ofende a nadie. Yo no sé a quién puede ofender el que haya disidencia dentro de un partido político. Un partido político que se hace con fuerzas de distintas corrientes y que esas corrientes son las que le dan entonces cohesión al partido. Me acuerdo, a ver, desde el 2018 cuando perdió el PRI la primera vez estrepitosamente con Frente de la Semana López Obrador, fuiste las voces que dijiste también hay que acabar con la simulación. Mientras el PRI siga simulando, van a ver estos resultados. Pues imagínate si te hubieran también expulsado. Respetaron mi posición. Es que recuerdo que has traído esa y que tuviste también, recuerdo, a Peña Nieto le dijiste, a ver, se tienen que procesar a estos funcionarios. Es decir, siempre con una reflexión, con un debate. Y es lo que ahora nos sorprende decir, oye, pues entonces ya no se puede disentir, ya no se puede criticar ni en el partido. Ya sé que y aparta que se queda con el partido. Y te expulsa de la bancada. Bueno, me excluye. Todavía no llega a una expulsión. Me excluye. Pero dice que todo lo que hagas y votes y digas no representa el PRI. No será a nombre del partido. Claro que no. Será a nombre de los honorenses que fueron los que me eligieron. A mí no me eligió Alito. Es más, yo decidí participar en esta elección. Y aquí te lo dije en su primer momento. Porque creo que al PRI habría que darle una nueva oportunidad. Y confiado en que después de esas elecciones se iba a ir del PRI e iba a dejar que una nueva dirigencia asumiera lo que es la responsabilidad. Así se comprometió con todos los expresidentes del PRI que en el 23 fuimos y le dijimos que renunciara por vergüenza ante los resultados electorales que tenía, que se fuera del partido que le estaba haciendo daño. Y él dijo me voy, pero cuando concluya, cuando concluya mi mandato. En lugar de irse, ahora que concluyó el mandato, hizo unos cambios estatutarios para permanecer como don perpetuo hasta el año 2040. Ese no es un partido que puede aspirar a permanecer mucho tiempo en el ámbito nacional. Y por eso las voces que alzamos simplemente pidiendo que el Instituto Nacional Electoral se pronuncie alrededor de la validez o no de esos estatutos. Y por ende, posteriormente, el Tribunal Electoral. No es legal la asamblea que se hizo. Si no es legal, entonces no es legítima la posición de una reelección que llevó a cabo este muchacho. Y posteriormente citemos a una verdadera asamblea en el partido en donde se escuchen todas las voces y se elige una nueva dirigencia. ¿Qué va a pasar? Porque, a ver, ¿tú te vas a ir de la bancada del PRI? Yo no me he ido. Ellos dicen que me excluyen, pero a mí no me pueden quitar el espíritu PRIista que mantengo desde hace más de 50 años. Yo estaré presente en el Senado, pero como lo dije desde el principio, no votando por consigna, por una decisión del partido, sino por los intereses de los honorenses. Yo quiero representar los intereses de los honorenses y a eso me voy a dedicar. Así sea, como un voto independiente, como un voto autónomo, pero que represente los intereses del Estado. Se hablaba de que te ibas a ir a Movimiento Ciudadano. No, no he tenido ni tan siquiera una conversación alrededor de ello. Yo respeto a todos los otros partidos políticos. Se acabó la competencia. En la competencia se dicen muchas cosas, pero mi respeto para todas esas dirigencias es absoluto. Como lo dijimos aquí, a ver si acabaron las elecciones, con eso se acaban las discusiones y todos nos tenemos que poner a trabajar. Hay una elección presidencial, la ganó legal y legítimamente la señora Claudia Sheinbaum. Habrá de gobernar en los próximos seis años y hay fuerzas políticas interesantes que pueden darle equilibrio a este país. Por eso también hay un debate alrededor de la sobre representación o no, que va a tener una sola fuerza política en el Congreso. ¿No te vas a ir a otro partido entonces? Yo no tengo ahorita... Como senador. No tengo ninguna intención de pasar a otro partido político. Viviré todas las consecuencias de esta arbitraria decisión de parte de Alito Moreno. Y posteriormente a que el Tribunal Federal Electoral resuelva nuestros alegatos, muchos de nosotros sabremos de tomar nuestras propias decisiones. Que por cierto, es absolutamente desde ahorita previsible de que en el caso de que de manera realmente ridícula el tribunal resolviese que es legal el arrogarse todas estas facultades y eternizarse al frente de un partido político de la dirigencia. Pues hay una militancia enorme que no está de acuerdo y habrá de tomar decisiones. Entre ellas estoy yo. Entre ellas estoy yo. Yo no creo que al PRI le haga bien el que tenga como presidente del partido por la eternidad a un porro arbitrario como Alito. O sea, quiero entender entonces, aclárame, que si se confirma el triunfo de Alito y se queda, o bueno, si las autoridades legitiman su triunfo, Malio Fabio de Trones, ¿se saldría del PRI? Sí, no tendría cabida yo en un partido. En el partido de Alito yo no militaré. Yo milito en el PRI, pero no en el PRI de Alito. Ese PRI secuestrado por fascinerosos. ¿Cómo es que se llegó a este nivel, Malio Fabio de Trones? Pues por la ambición, por la ambición de una persona. Pero quiero decirte aquí, Luis Alberto, que no es la primera vez que lo hace. En el 2004, siendo dirigente del movimiento juvenil del PRI, cambió los estatutos para reelegirse. Eso molestó al PRIismo y a los jóvenes PRIistas. De tal suerte que pidió que lo hicieran diputado federal para entonces salirse del movimiento juvenil. No obstante que se religió arbitrariamente cambiando los estatutos. La reelección en el PRI no es bien vista. Se va como diputado federal y deja, con la fortaleza y el control que tenía, a una subalterna suya, que posteriormente también fue quitada del movimiento juvenil para darle vida propia al movimiento. El movimiento juvenil tiene que irse renovando también. Pero él ya lo hizo. No es la primera vez que lo lleva a cabo. Por eso nosotros le exigíamos que ya citara elecciones. Y que citara elecciones y entrara una nueva dirigencia. A atender la emergencia en la que se encuentra un partido que ha ido disminuyendo en las últimas elecciones de su votación. Se habla que tú lo apoyaste. ¿Tú lo apoyaste en su carrera política después de eso? No es que lo haya apoyado. Él fue parte de mi grupo parlamentario en el Senado. De 2006. Y también parte del grupo parlamentario en Cámara de Diputados. Y mucho me pidió que lo apoyara para ser candidato a gobernador de Campeche. ¿Y lo apoyaste? Sí, pertenecía al grupo parlamentario. Y nosotros teníamos la obligación de ser solidarios con él. Pero no es una gente con la que nosotros podamos coincidir en que sea el tipo de personaje que esté al frente de un partido político como el PRI. ¿Te sientes traicionado de Alito contigo? Pues no puede ser traición porque solamente los amigos se traicionan y yo nunca he sido amigo de él. Cerramos entonces con este capítulo, Fabio. Vas a esperar a que la autoridad resuelva y ya sabrás el siguiente paso. Por lo pronto dices vas a votar independiente, vas a mantenerte no sumiso. Voy a seguir con mi voto independiente a favor de Sonora y de los intereses de Sonora y del país, obviamente. Y esperaría que el tribunal resuelva esta arbitrariedad en la cual pretende alguien apoderarse, ser el dueño, el cacique arbitrario, el tirano de un partido político histórico. El PRI no merece terminar su vida política útil de esta manera, con un dirigente que no tiene autoridad moral. ¿Cuándo se resolvería, Cristo? El Instituto Federal Electoral tiene la obligación de resolverlo en los próximos días, después de que vio la elección presidencial. Y el Tribunal Federal Electoral lamentablemente no tiene fecha para resolverlo. Pero estaremos pendientes, hay muchos que estamos dando la lucha. La mayoría, expresidentes, exsecretarios del partido, exgobernadores, que no queremos ver a este personaje siniestro al frente del partido. Gracias, Mario Fabio Beltrón. Gracias a ti, Luis Alberto, por la oportunidad. Te agradezco mucho. El senador Mario Fabio Beltrón es exgobernador de Sonora, ya lo escuchó usted. Gracias a ti, Luis Alberto.